Cuando salgo, salí de Nicaragua, estoy en Nicaragua y me había reunido con unos chamaquitos de una barriada y estaba tratando de buscar las letras para este tema que sabía que quería escribir y que tenía la música de hecho, la música que estaba utilizando era una pista de Gustavo Santaolalla de diario de motocicleta, de una película y empecé a escribir las primeras líneas, no me salían ahí como quería hasta que empecé a ver una foto de estos chamaquitos de la barriada y me empezaron a salir las letras, cabrón y son pocas veces y a mí me emociona escribir yo quiero que lo sepan, a mí, si no, no haría esto me gusta escribir, por eso las canciones a veces son tan largas a veces la gente dice, ah cabrón, qué aburrida pero bueno, para mí me gusta escribir, es como un desafío personal que tengo constante, cada vez que me siento escribir y me lo disfruto y le doy un valor a la palabra un montón y cuando estaba escribiendo, no todo el tiempo me pasa cuando escribo que siempre conecto con la letra pero no es que, no me saca las lágrimas todo el tiempo y este tema, cabrón, que yo no, lamentablemente para mí no lloro y me encantaría llorar muchas veces, no me salen ese día en el avión estaba, cabrón, que me está pasando y empecé y salió este tema que lo terminé escribiendo en cada uno de los países del continente latinoamericano este tema se llama Latinoamérica perdónen la explicación tan larga pero es para que sepan de dónde salen las cosas y las letras y los temas y la introducción de este tema lo va a hacer este compañero acá que es de Chicago, que vive en California y que la hace con todo el corazón del mundo Justin, este tema se llama Latinoamérica que es de Chicago, que es de Chicago, que es de Chicago